¿Qué es la administración del Mimicizumab? Hola, vamos a la administración del Mimicizumab, el BIMCEL, su marca comercial. Es un anticuerpo monoclonal que se emplea para el tratamiento de la psoriasis. Para su conservación es importante que se conserve en nevera y que una hora antes de la administración aproximadamente lo saquemos para que se pueda temperar a temperatura ambiente y que así a la hora de administrarlo que no produzca dolor. Las zonas de administración van a ser o bien en los muslos de las piernas, si es en la pierna que sea en la parte más externa, o bien en el abdomen o bien en los brazos. En los brazos es importante también que sea en la parte externa, entonces una segunda persona tendría que administrarlo porque nosotros no podríamos administrarlo bien. Si es en la parte del abdomen debe estar a dos dedos de distancia del ombligo y es importante que vayamos rotando las zonas, que no siempre se rote en la misma parte. Eso también en las piernas y en los brazos. A la hora de administrarlo debemos fijarnos en la fecha de caducidad y fijarnos que el medicamento no presenta turbidez, que es homogéneo. Ahora procedemos a la administración. Bueno, nos imaginamos que esta es una zona de administración como las piernas, el abdomen o el brazo. Importante que antes de comenzar con la administración desinfectemos la zona, con alcohol y algodón sería suficiente. Y otra cosa muy importante es que tenemos que tener siempre la pluma en perpendicular a la zona de administración, a unos 90 grados. Cuando procedemos a la administración, quitaríamos el tapón lo primero, esto no estaría en el vuestro porque es de prueba, y la aguja se encuentra en el interior. Entonces, únicamente lo que tendríamos que hacer es presionar, la piel debe de estar tersa, por lo que si hace falta coger un trocito de piel y pellizcarla, lo haríamos. Y lo único que hay que hacer es presionar contra la piel. Entonces, se escucha el primer clic, eso indica que el medicamento se está introduciendo, y esperamos a un doble clic. Esto nos indica que el medicamento ya se ha introducido por completo, por lo que esperamos unos 10 segundos, y ya estaría listo para desechar.